¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que estas cartas no las vamos a usar para nada Solamente las vamos a usar para canjearlo o por sobre o por jugadores Así que bueno, vamos allá Vamos con esta cartita a ver si es fácil el desafío o no Para mí ha sido bastante fácil Como veis nos piden 2 jugadores de la serie como mínimo 2 Nacionalidades como mínimo 3 4 jugadores de la misma liga como máximo 4 Solamente se pueden poner 4 Calidad de jugador exactamente oro Y química 80 Como veis aquí a mí me da una química de 94 Porque lo tengo por lealtad Lo tengo todo por el club Pero si la hacéis, se puede hacer tal cual está aquí, ¿vale? Porque si lealtad la química daría 85-86 como mínimo Así que solamente nos piden 80 Por lo tanto podéis copiar toda esta plantilla tal cual viene aquí Así que bueno, voy a poner los jugadores, ¿vale? Como veis tenemos aquí el portero que es Johnson Tenemos a Sabali, tenemos aquí a Erelle Kerbrat, Toño García Zigarini, Eggestein Lazza, Conti Antenucci y Jones Ahí está Así que bueno, vamos a enviarlo Y como no, a recoger esa carta de Daniel Fuzato Que no le voy a dar mucho uso Pero por lo menos para canjear tenemos otra carita más Ya sabéis que hay 14 cartas, ¿vale? Este año no son 12 Hay 14 cartas de truque Así que habrá que usarlas bien o para sobres o jugadores Ya lo veremos al final del todo Pero primero vamos a canjearlo Vamos a ir consiguiéndola, venga Ahí está Cambiamos la plantilla, chavales Vamos allá Y como no, vais a ver que hay animación Este año les ha dado por poner animación Y la verdad que es un poco graciosa Porque una animación para una carta de 66 de media Un poco extraño, pero bueno, ahí está Completamos el desafío, lo tenemos Y tenemos a Daniel Fuzato Ahí está Vamos allá Y como no, aquí tenemos la animación De esa cartita de 66 de media Caminante con 66 de media Nunca pensaría yo que llegaría a ver esto La verdad Ahí lo tenemos, el portero Ahí con la camiseta de... Como no, la equipación del rayo Ya sabéis que me mola poner ahí la equipación Y bueno, chavales Esta ha sido lo que viene siendo el vídeo ¿Vale? Vamos a recoger ya la carta de Daniel Fuzato Y a ver cuáles serán las siguientes cartas que pongan Ya sabéis Que vuelvo a recordar que Tenemos otra carta en Squad Battle ¿Vale? Tenéis por ahí el vídeo, ¿vale? Que tenéis que llegar mínimo a oro 3 para que os den la carta Así que bueno De momento no he sacado ninguna más Han sacado esta nueva Pero recordad que es un 14 Así que sacarán... Estos días sacarán más Así que bueno, chavales Vamos a guardar la cartita Y ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dejad un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perderos más vídeos Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós ¡Suscríbete al canal!